JP Morgan dice dos cosas interesantes. La primera dice que este texto tendría un efecto positivo en la economía, pero luego si uno lee el cuerpo de lo que dice, dice también que el mercado ya tiene internalizado el rechazo. Es decir, hoy día el precio del dólar es como si ganara el rechazo. Hoy día el nivel de inversión es como si ganara el rechazo. Eso hasta cierto punto es una buena noticia, porque significa que si gana la prueba, algún efecto inmediato vamos a poder ver. Y esto en castellano significa tener más pega, que hoy día es un problema grave después de 11 meses consecutivos en que los índices de trabajo caen.